¡Hola, pantomitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día, un buen inicio de semana. Bueno, yo estoy grabando esto en lunes, ustedes posiblemente lo verán un día después, pero pues todavía va a ser el inicio de semana, así que espero estén teniendo un gran inicio de semana, que estén muy contentos, muy felices, así como yo. Ahí anda Choc un poco borrosillo, pero ahí está, como que está muy oscuro ahora, ¿no? Apagó la luz, no apagó la luz Choc. Pero bueno, el día de hoy les traigo un... ¿cómo les puedo decir? Como momentos más creepys que ha habido en el canal 5, que es pues un canal mexicano. Si ustedes no son de México, bueno, aquí les voy a dar el contexto, si ustedes son de México, pues seguramente ya conocen el canal 5 y más o menos qué pasa ahí y qué misterios ha habido. Pero ha habido más, o sea, con el paso del tiempo han pasado cosas extrañas en ese canal. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y pues bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse fantasmitas. No se van a arrepentir, de verdad, hubo un montón de videos a la semana, 3, 4, no sé. Y cada domingo, cada domingo, espero, o sea, si todo sale perfecto, cada domingo van a tener su domingo de experiencias paranormales, que es sus experiencias que ustedes me mandan. Y bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Siempre se me olvida esa. Entonces estoy activa, pero más, más la verdad, en Instagram y en TikTok. Así que les recomiendo seguirme por ahí, que tienen un poco más de contenido y ver mis cosas raras. Así que bueno, aquí se los dejo. Y qué les parece si comenzamos de una vez con este videito, porque está muy padrecito. Así que adelante ya. Ok, fantasmitas, fíjense. Les voy a dar un breve contexto para personas que les digo que no son de México o a lo mejor que no sepan qué onda con el canal 5. Antes, como cuando yo era niña, no muchas personas tenían lo que era televisión por cable. O sea, como que no era algo que estuviera todavía súper... Ya saben de que todo el mundo, como por ejemplo ahorita, es más raro encontrar personas que no tienen televisión por cable a que no la tengan. Bueno, ya saben. Entonces, pues muchos de nosotros crecimos viendo el canal 5. ¿Qué era el canal 5? Pues básicamente un canal... No era totalmente de niños, pero pasaban muchas caricaturas. Y sí, como más contenido infantil adolescente. Saben, ya en la noche ya ponen como a lo mejor alguna película de miedo, cosas así. Pero generalmente la audiencia fue infantil, puerto, adolescente. Saben, o sea, les digo, muchas caricaturas, programas así infantiles y demás. Entonces, pues la verdad es que muchos de nosotros pasamos la infancia, nuestra infancia, viendo el canal 5, entre otros. Entonces, bueno. Siento yo que antes, como por los años 90, principios de los 2000, había cosas creepy en televisión que a lo mejor no era tomado como tan así, simplemente como, qué raro. Y ahorita sí hay algo creepy que pasa en televisión o algún momento, ya saben, bochornos o lo que sea. Como que luego, luego se hace vida, luego, luego lo comparten y así. Y antes no era tanto así. Antes tú lo veías y era como, what the fuck, qué pasó. Y ya, ahí quedaba todo. Y pues ahora no es así. Ahora, el canal 5 ha tenido bastantes momentos creepy. Obviamente, uno de los principales, que yo creo pues toda Latinoamérica lo sabe, aunque no seas de México, tenían una sección que se llamaba Servicio a la Comunidad. Donde, pues básicamente, era una sección dedicada como a brindar un espacio, ¿no? Para pedir la colaboración de todos los que estuvieran viendo la televisión para localizar personas extraviadas. O sea, tenía una voz específica, ya todo el mundo sabíamos. Daba unos datos así como que generales, ponía el número donde tenías que marcar en caso de que vieras a la persona desaparecida. Y bueno, en ese entonces, pues las fotos no eran tan claritas como antes. Entonces, pues generalmente parecían blanco y negro o así como lo están viendo en pantalla. Y obviamente, una de las mayores leyendas urbanas de la televisión mexicana es Selene Delgado. Ya ven que dicen que pues realmente solo fue como un experimento social, donde Selene Delgado nunca existió, pero apareció por años como desaparecida. La seguían sacando como desaparecida, desaparecida, pero realmente nunca existió. Supuestamente su familia la buscó como por ocho años. Y los comerciales sobre Selene Delgado parecían así sin contexto, sin voz del narrador. O sea, así como que estaba rara la situación. Bueno, ese es uno de los misterios más grandes que ocurrió con el Canal 5. Hubo muchos también comerciales raros. Les digo, antes no había tanta tecnología para crear, ya saben, tantas animaciones o así. Entonces había unas campañas que se llamaban mucho Ojo, Cuídate a Ti Mismo. Yo creo que ustedes saben cuáles ideas escucharon. No sé si les puedo poner un pedazo porque, pues ya saben, derechos de autor, ¿no? Y últimamente me han enviado demasiados. Pero bueno, era simplemente como para concientizar y prevenir, ya saben, que los niños se cuidaran y así. Pero esas dramatizaciones tenían como unos personajes que, lejos de dar un mensaje positivo, o sea, pues prevenir y todo eso, te dejaban como una sensación tensa. O sea, no era así como que muy agradable. Ahora, bueno, les digo, esto era lo que pasaba en horas de que, pues, toda la familia estaba viendo la televisión, ¿no? O sea, por el día. Pero también pasaban unos videos a altas horas de la madrugada, sin contexto, sin nada que ver con el contenido normal, ya saben, del canal. Y este fue un video que se hizo viral. Y esto ya fue más como en el 2019. Fue el primero de abril. Lo pasaron en el canal 5. Pero obviamente, pues ya ahorita con la tecnología, pues, se hizo viral en redes. Sobre todo en Twitter. O sea, todo el mundo estaba vuelto loco por ese video que se había transmitido en el canal 5, les digo, a altas horas de la madrugada. Y, pues, estaba, pues, bastante perturbador. Obviamente decían que el canal 5 no había planeado que eso apareciera ahí, simplemente como que se coló. Y, bueno, eso lo hacía como más perturbador. Les digo, este fue un tema grandísimo en redes sociales en el 2019. Y, bueno, no olvidemos que esto no fue como tal en el canal, en televisión, sino en las redes oficiales de canal 5. Este, pues, estas publicaciones que hacían, ya saben, que publicaban imágenes bien raras, con textos raros, justamente a las 3 de la mañana, así como por varios días seguidos. Y ya cuando era más de mañana, ya que, pues, muchísimas personas lo habían visto, eliminaban el tuit con la imagen perturbadora o el mensaje perturbador. Esto fue como una estrategia que usó canal 5 para atraer atención. Y después se la copiaron, pues, otras empresas como Six Flags. Yo hablé de eso, de que hacían unos envíos bien raros donde parecía que, no sé, una persona más bien iba corriendo, escapando de algo dentro del parque. Entonces, pues, les digo, es estrategia, al fin y al cabo. Una buena estrategia porque, pues, sí llama muchísimo la atención y el misterio y todo esto, todo el mundo habla de eso. Pero este canal 5 fue uno de los primeros, bueno, así como mexicanos, que tomaron esa, este, opción para atraer audiencia, que la verdad estuvo muy padre. Y también, además de Twitter, en Instagram publicaban videillos así raros, con pie de portada que decía así como a la medianoche crece algo o no se van. Y, pues, imágenes raras, ¿no? También les digo así como a medianoche, les digo, estuvo padre, la verdad a mí sí me gustó. Bueno, y también, ya hablando ahora sí del canal, lo que se podía ver era, este, programaciones extrañas por las madrugadas. O sea, no piensen ustedes que era así como de que, bueno, a cierto horario empiezan a pasar películas de terror o películas un poco más fuertecillas, así como, pues, era normal, ¿no? En otros canales así abiertos. No, estos eran, o sea, programas raros, ¿no? Así como que de miedo porque también tenían películas de miedo, pero avisaban y avisaban precisamente porque el canal era infantil. Este, a las 10 de la noche se va a transmitir, este, el payaso de eso. O tal y tal, ¿no? Y acá no, nada más así como que los programas, sí, en la madrugada. Y déjenme ver si consigo algunos de esos programas que se pasaron para insertarlo aquí. En caso de que lo encuentre, aquí va a pasar y si no lo encuentro, pues voy a seguir con lo que sigue. Ahora, hubo un comercial, pues sí, como comercial o una serie chiquita de televisión llamada 13 Miedos. Y eran como 13 comerciales de terror que obviamente, pues, era dirigido, pues, para terror, ¿no? Para dar miedo. Pero aquí lo que pasa es que las tuvieron que retirar por lo que ocasionaba en los televidentes. O sea, les causaba muchas pesadillas, no podían dormir, sí, estaban como perturbados. Entonces, pues, la televisión decidió retirarlos porque, pues, no. No podían con los reportes de, pues, de todo lo que estaba pasando, ¿no? O sea, de que los niños no pueden dormir, se están asustando demasiado, este, dejan como afectados después de verlo. Entonces, pues, bueno, lo tuvieron que retirar. Junto con otros comerciales que se lograron hacer de parte de Alejandro González Iñarritu, hizo uno así como de terror y también lo tuvieron que quitar porque, este, provocaba muchas pesadillas y, este, pues, también lo acabaron retirando. Entonces, bueno, si tenía algo de divertido, si a algunas personas les gustaba, pues, lo acabaron retirando porque era demasiado terrorífico. Y más para ese entonces, o sea, recuerden que, les digo, uno que creció en los noventas, pues, era súper nuevo todo esto. Pero, bueno, fantasmitas, espero que les haya gustado mucho este video. Este, puedo hacer otro de otra televisora, si quieren, o si hay alguno en otro país, que yo no sé, pues, estoy a Argentina, Chile, Ecuador, este, Colombia, ya saben, díganmelo para investigarlo y me pongo a hacer algo así, pero de otros países. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besotes y, pues, nos vemos al siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!